Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen tomando el cafetito. Hoy me gustaría empezar con el Nasdaq y vamos a enfrentar el gráfico del Nasdaq al de otro gráfico que presenta un aspecto claramente alcista. Fijemos en el gráfico del Nasdaq. El comportamiento de ayer fue algo decepcionante. Tal y como pueden ver ustedes, cuando el ETF que replica el comportamiento del Nasdaq llegó a la resistencia de la zona 350, se paró y se giró a la baja. Por lo tanto, el Nasdaq sigue claramente dentro de una tendencia bajista, si bien ahora está desplegando un movimiento lateral. Frente a ese movimiento del Nasdaq, quiero que se fijen en este ETF. Este ETF tiene como mnemónico SPYT. Se caracteriza porque invierte en valores que proporcionan altos dividendos. ¿De acuerdo? Ven ustedes que este gráfico es maravilloso, es precioso. Salió de un movimiento lateral, desplegó un tramo al alza y ahora vuelve a moverse lateralmente. Este tiene estructura alcista, mientras que el Nasdaq tiene estructura bajista. En el SP500 observamos una gran ponderación, lógicamente, de los valores tecnológicos. Y esa es la razón por la que el SP500 está lastrado. Y tal y como pueden ver ustedes en este gráfico del ETF que replica el comportamiento del SP500, ven ustedes que está en una tendencia bajista, si bien ahora está rebotando. Pero vamos, es debilidad. ¿De acuerdo? Vamos a nuestro gráfico intradiario. Bueno, en primer lugar quiero que ustedes se fijen y recordemos que el SP500 en gráfico intradiario superó la primera recta de electricidad bajista. Lo pueden ver ustedes en el gráfico. Esta es la razón por la que yo mantengo a corto plazo una predisposición alcista. Fijémonos de nuevo. Ven ustedes ahora que al superar la resistencia de la zona 4.450, el 4.450 debería actuar como soporte. Y por lo tanto vamos a considerar como escenario más probable que mientras se mantenga por encima 4.450, 4.425, vamos a mantener una predisposición alcista. ¿De acuerdo? Vamos a fijarnos con más detalle en lo que sucedió en la sesión de ayer. Miren, tal y como pueden ver ustedes en la sesión de ayer vieron como el SP500 superó el 4.450 y a continuación llegó a la zona del 4.490 aproximadamente. Y ahí se paró y se movió lateralmente por encima de 4.450. Y durante la sesión de estética también. Pues por lo tanto yo creo que deberíamos mantener una predisposición alcista, en mi opinión. ¿Hasta dónde? Bueno, hemos marcado el primer objetivo en la zona 4.520. Ven ustedes ahí que ya hemos dicho que la zona 4.520 es una resistencia importante. Ahí debería producirse una corrección y luego a continuación intentar alcanzar la zona de los 4.600. Este es el escenario que yo considero más probable. Estamos en el mes de abril. El mes de abril es arcista y quiero que ustedes piensen, porque vamos a acabar el vídeo aquí, ¿qué sucede en el mes de mayo? Efectivamente, el mes de mayo es bajista, suele ser bajista y bastante bajista. Por lo tanto vamos a considerar comerciales más probable que lo que quede en el mes de abril habrá esta pequeña fiesta. Podemos disfrutarlo en valores fuertes, pero el mes de mayo será en principio, desde el punto de vista estacional, un mes bajista. Adiós, hasta luego y que pasen buen días.